¿Qué es el periodismo? Gracias, Juan. la última Eurocopa, el último Mundial, creo que lo dimos, retransmisiona en directo también, el último Mundial, retransmisiona también hace un mesecito, también dimos la final de la Copa de España, que ganó Bolli, y en este caso el Mundial fue algo más complicado también, además de por el horario, por motivos laborales, estamos aquí en la emisora y tengo otro horario que cubre gran parte del horario de partido, y Juanjo también se marcha a trabajar ahora, en lunas creo, a Francia, de prensa del PSG, así que es algo más complicado, lo mejor tú que lo vas a decir. No, pues eso que nosotros nos encantaría hacer todo tipo de retransmisiones, ahora tenemos algo más aparcado por el tema de que por motivos laborales y personales no disponemos del tiempo suficiente, pero sí, siempre que haya algún evento aquí en la emisora, cuando haya algún campeonato importante de alguna categoría de fútbol sala, nos hemos volcado y hemos desplazado el pabellón para hacernos eco de lo sucedido, y bueno, como ha dicho José, la última retransmisión que realizamos fue la final de esa Copa de España de fútbol sala que nuestro amigo Bolli logró conseguir, y nada, pues ya después de verano, pues si estamos un poquito más tranquilos, la cosa no nos permite, pues intentaremos seguir adelante, a ver si podemos hacer alguna cosita, que tenemos alguna idea chula por hacer. Hay que decir que estamos intentando también con los diferentes ingresos o patrocinios que tenemos en la página web, con ese dinero intentar conseguir un equipo material, sobre todo cámara, para el año que viene, no un directo porque sí es algo más complejo, porque no tenemos infraestructura ni señal de internet que lo permita, pero sí intentar todos los partidos, o al menos los años, cada semana ir subiendo o grabando los partidos, y luego posteriormente subirlo a la web, así que estamos en ello, y a ver si podemos conseguir los medios y los recursos para de aquí al año que viene ponerlo en marcha. Bueno, pues ya habéis visto que sin ser un profesional de esto he sacado alguna primicia, para la temporada que viene, y bueno, entrando ahora en materia un poquito más seria, como Antonio ha comentado antes también, y yo os lo he vuelto a agradecer, la labor que hacéis por el deporte menciano, comarcal, e incluso andaluz y español, con los diferentes deportistas que tenemos por ahí compitiendo. Hace unos meses tomaste o llegaste a la determinación que era el momento de hacer un break, una pausa en la labor de Menci Sport, y eso causó un revuelo, digamos, dentro del deporte local y comarcal, que hizo que se os llenaran de apoyo vuestros perfiles de redes sociales, incluso por la calle, mucha gente, tengo bien sabido que os paraba por la calle, incluso para daros ánimo, para animaros a seguir con esta gran labor que realizáis. ¿Cómo os afrontasteis aquellos días o aquellas semanas, hasta que volvisteis a coger fuerza y a volver con más fuerza aún de la que os fuisteis? ¿Cómo fueron aquellas etapas? Pues aquello, pese a que la gente pensaba que otra cosa no fue por ningún hecho puntual, sino que llevábamos un tiempo un poco quemados, tanto Juan como yo como otros compañeros, y también de vez en cuando siempre había alguien que no, que te criticaba, pero sí que estuvo a favor de este, a favor de otro. Ahora que estamos aquí lo comentamos igualmente, esto es algo que nos cuesta el dinero, que no recibimos ningún ingreso por ello, y que si mañana queremos hablar del perro de mi vecino, vamos a hablar de eso, porque no es un medio público, no hablamos ahora en nombre de una Mencia Radio, aunque se ve aquí en micro, sino de Mencia Spot, sino que lo hacíamos de manera altruista completamente, y gracias a todos, doña Mencia, cada fin de semana tenemos mil cosas deportivamente hablando, que a veces es imposible cubrirlas todas, porque tanto yo como este señor, pues tenemos otras cosas, o trabajo, un amigo, o mi novia, o su novia, que ya me dice yo, desde allá de hacer capullo, y por eso un poquito ya estábamos quemados y llegamos y tomamos esa decisión, que no duró ni un mes porque ya retomamos de nuevo este medio y nos pusimos al lío, pero que gratamente nos sorprendió que todos los comentarios de apoyo que recibimos, incluso, vamos a decir, comenté que llegó a contactar conmigo el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivas de Córdoba, y diferentes personas que dicen, hostia, esto tiene más repercusión de la que creíamos y creemos. La verdad que es lo que dice José, que esto es, como bien decía antes, que estamos buscando medios para conseguir apoyo económico, para seguir mejorando en el tema de retransmisiones y demás, es porque es algo que no nos deja a nosotros nada, simplemente es un hobby que nos gusta, nos gusta de siempre, José tiene su vida, igual que yo, igual que el resto de compañeros que nos ayudan en el día a día, y es una cosa que hacemos por eso, simplemente porque nos gusta. Yo tampoco pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo ese parón que quisimos hacer, también lo necesitábamos y demás, pero bueno, la fuerza que nos dio, el apoyo que recibimos de todos los vecinos de Doña Mencía, de amigos periodistas y de medios digitales que nos siguen por redes sociales y demás, nos hizo pensar que en verdad estábamos haciendo algo de una labor que no pensábamos que tenía tanta importancia. Al poco tiempo, pues ya con la cosa que venía la Semana Santa y demás, dijimos, bueno, después de Semana Santa, cogemos, empezamos con más fuerza, estrenamos una página web, que fue todo algo con torreloj, el tema de diseñar la página web, pero bueno, salió adelante y ahí está, y la verdad es que está teniendo muy buenos resultados en visitas y demás, que no lo esperábamos tampoco, y patrocinadores, empresas que se están volcando con nosotros y nos están ayudando mucho. Desde aquí dar las gracias como siempre a nuestro amigo Vicente de CIVIC, que nos ha ayudado siempre en el tema del dominio y demás en nuestras páginas web, a los amigos de Factoría Gráfica, de Isai y El Pollo, que también están ahí cuando tenemos algún problema con el hosting o con la página web, en concreto, está siempre al tanto de todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué suena la temporada en el ciudad de fútbol de este año? Luego tenéis que cortar. Mira, yo ya traigo la idea. José, bueno, tenéis que cortar. Me siento yo aquí y usted no. Bueno, ¿qué sé? Yo empecé todo loco, espera, ¿quién me va a contar? ¿Vale, bueno? Bueno, Jesús, la temporada que viene, Jesús y yo han salido todos los mejores de tu marcha. ¿Y a alguno de los partidos contigo, Jesús, que te va más tiempo? ¿Cómo te llevo la oportunidad de acabar trabajando? Una de las clases más importantes de España. Bueno, pues yo realicé mi práctica universitaria de la carrera en la estructura de la cantera, concretamente en Sevilla C. Y nada, una vez la acabé, pues... Y yo, pues, estaba grabando todo. Y yo, pues, estaba grabando todo. ¿Toma falsa? ¿Habéis saludos siempre? ¿Estás seguro? ¿Sí? No, pero cuando se va a pasar. ¿Toma falsa, pero cuando la tenéis un poquito y el enano me va a estar grabando? ¿Estoy en... ¿Pero no tenéis que se pueden volver ahora? No. Pero todo es indivértico, no lo saben. ¿Hay gente que le ha salido toda la pluvia? Sí. ¿A la nave? Sí. ¿Lo que ha salido ya está grabando? Acabas hubo un problema de entrar en nuestra cámara, que me da la entrevista para grabar en nuestra cámara y la demás. ¿Qué pasa? 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 Qué tiene una videología para grabar en nuestra cámara. No. Porque tú un oklon y lo ponen? No, no. 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 No, ya no. Fue la rapidez.